¿Quiénes recibirán la corona de vida eterna? ¿Quiénes verán a Dios cara a cara aquel día? Solo los valientes que lucharon sin desmayar Esfuérzate mi hermano, Cristo viene pronto ¿Quiénes recibirán la corona de vida eterna? ¿Quiénes verán a Dios cara a cara en aquel día? Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar A quienes llamarán por su nombre en aquel día ¿Quiénes recibirán las dones en aquel día? Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor Y no como para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Quienes entrarán a las bodas del Cordero Quienes alcanzarán la corona de justicia Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar ¿Quiénes recibirán la corona de vida eterna? ¿Quiénes verán a Dios cara a cara aquel día? Solo los valientes que lucharon sin desmayar Esfuérzate mi hermano, Cristo viene pronto ¿Quiénes recibirán la corona de vida eterna? ¿Quiénes verán a Dios cara a cara en aquel día? Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar A quienes llamarán por su nombre en aquel día ¿Quiénes recibirán balardones en aquel día? Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor Y no como para los hombres Sabiendo que del Señor No recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Quienes entrarán a las bodas del cordero Quienes alcanzarán la corona de justicia Solo los valientes que lucharon sin descansar Solo los valientes que lucharon sin desmayar Solo los valientes que lucharon sin descansar Hasta la próxima Gracias.